Está conmigo, vía telefónica esta mañana, Sergio Alar, del presidente de la Canaero. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Es un gusto estar en tu programa. Gracias por tomar la llamada. Sergio, te reeligieron nuevamente para estar al frente de esta importante Cámara del Sector Aéreo Nacional. ¿Cuáles son los objetivos para esta nueva etapa que comienza hacia el frente de esta importante industria? Mira, nos trazamos cinco puntos estratégicos muy importantes. Primero, vamos a trabajar con los grupos aeroportuarios, con todos, incluyendo también el nuevo grupo aeroportuario en temas de infraestructura y operación aeroportuaria. Ahí trataremos cómo se mejora la cadena de servicio para nuestros clientes. Como punto dos, es una reforma integral aérea. Tenemos una propuesta ya de derechos de los pasajeros. Tenemos la ley de los aeropuertos. Tenemos también ya toda una parte de Cape Town, que es una mejora para el arrendamiento de aeronaves. Y seguiremos impulsando la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil. Como punto tres, daremos mucho énfasis a aviación general y a toda la parte de carga. El punto cuatro será, terminamos un estudio comparativo de referenciación entre las mejores prácticas en Estados Unidos contra las que tenemos en México por motivo de la aprobación del convenio bilateral y la liberalización del año pasado. Entonces, tenemos muchas acciones que hacer para mejorar nuestra aviación en términos de competitividad, de seguridad aérea, de operación y de regulación. Y por último, tendremos temas estratégicos internos, como seguir impulsando nuestra página, que tiene toda la estadística, tiene muchísima información de la aviación. Por ejemplo, todos los convenios bilaterales que tiene México firmados en términos aéreos. Y tendremos más desarrollo de nuestras áreas estratégicas. Esa última, muy útil para los periodistas. Para los proyectos. Estamos muy contentos porque el año pasado la aviación presió. Pasamos casi 81 millones de pasajeros en toda la industria, 42 domésticos y 39 millones internacionales. De estos, más de 27 millones fue en el mercado transfronterizo México-Estados Unidos. Estamos entre el segundo y tercer mercado transfronterizo más grande del mundo. También tenemos buenas noticias en carga, que se transportan más de 970 mil toneladas de aéreas. Y también la aviación general está creciendo y haremos un enfoque para tener información precisa de número de aeronaves, operaciones, pasajeros transportados. Y tenemos también, te quiero informar, tenemos un comité directivo muy diverso con gente volar y de aerobús del Canadá, de aerolíneas ejecutivas, de Macer y de Aeromar. Entonces, estamos muy contentos y creemos que la aviación debe de seguir creciendo. Estos 81 millones nos da mucha ilusión de que este año también sea de crecimiento, ¿no? Creció más de 10,5% la aviación. Y nada más un punto de referencia, en 2010 se transportaron menos de 50 millones de pasajeros. Estamos hablando más de 81 millones, ¿no? ¿Cuánto creció el mercado doméstico, Sergio? El mercado doméstico creció casi 13% y el mercado internacional 9%. Es que no deja de sorprenderme que en muchas industrias, muchos datos del mercado doméstico, pues muestran bastante buena salud, sobre todo considerando el año que tuvimos. Ahora, obviamente uno de los asuntos tiene que ver con la relación bilateral con Estados Unidos. El acuerdo bilateral aéreo entró en vigor en verano del año pasado. ¿Ven riesgos, digamos, por la nueva administración que hay en la Unión Americana de que algo pudiera ocurrir en el sector aéreo en materia de justamente que se rompan acuerdos o que haya alguna situación, sobre todo viendo pues cómo se ha planteado, ¿no?, en la renegociación del Telecán? Mira, nosotros estamos muy contentos porque como explicaba, es un mercado transfronterizo de los tres más grandes del mundo por un lado. Segundo, la liberalización permite que ya no haya limitantes en cuanto a número de operadores por par de ciudades y tercero, el convenio bilateral permite profundizar alianzas entre aerolíneas mexicanas y las aerolíneas americanas. Al contrario, vemos un mayor crecimiento en el, por ejemplo, en el itinerario este verano que se está desarrollando ahorita. Hay mucho más operaciones desde Estados Unidos a nuestros censos turísticos, ¿no? Y este es otro punto muy importante de destacar, ¿no? Hemos tenido muy buena interlocución, obviamente, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Subsecretaría del Transporte, pero también hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Turismo, ya que la aviación es un gran motor de esto, la derrama económica de cada pasajero que se interna al país de aire es muy importante y creemos que en el mejor transfronterizo tenemos grandes expectativas de crecimiento, ¿no? Hay muchas peticiones de las aerolíneas americanas y mexicanas de incrementar los servicios entre México y Estados Unidos basados en el acuerdo bilateral que entró en vigor, como tú decías, en agosto 21 del año pasado. Y tengo entendido que la encargada del Departamento de Transporte, digamos, pues es bien vista por el sector, ¿no? No parecería que vaya a ser disruptiva con esta agenda y estos datos que nos vas compartiendo. Sí, nosotros vemos crecimiento, hay muchos planes y lo estamos viviendo ahora mismo con un crecimiento de la oferta de asientos, comparando el itinerario o la temporada de invierno contra la misma temporada del año pasado. Por supuesto. Ahora, ¿qué hay con respecto al tipo de cambio? ¿Esto beneficia en algo? Obviamente, pues el sector turístico, sin duda, México se hace más atractivo desde el punto de vista costo. ¿Se refleja, obviamente, en el sector aéreo? Tú mira, en el lado de la demanda, con los pasajeros fuera de México, sí. Sin embargo, tú debes saber que somos una industria, que nuestros costos operativos están en dólares, arrendamiento de aeronave. Nosotros, la turbosina, por ejemplo, tenemos los precios internacionales desde hace más de 10 años. Es decir, nosotros la turbosina lo compramos en términos de mercado internacional y muchos temas y muchos costos de las aerolíneas de mantenimiento y otros están dolarizados, ¿no? Entonces, ese efecto se diluye por el costo en dólares de la operación de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Ahora, en el punto dos que mencionabas, uno de los asuntos interesantes es los derechos de los pasajeros. ¿Qué se estaría contemplando en ese frente? Porque, obviamente, a nivel de los consumidores, siempre es una industria que, dependiendo el momento, etc., en temporada alta, pues se generan muchas quejas, muchas observaciones. ¿Qué estarían contemplando en esa parte? Mira, ya tenemos un proyecto que hemos presentado y básicamente tiene tres pilares. Uno es el derecho a la información. Dos, tenemos las mejores prácticas. Es un proyecto que tuvimos la asesoría de la OAS y la Organización Internacional de Aviación Civil y de la IATA. Y tres, pues, unas mejoras en cuanto a tipo de compensaciones, ¿no? Pero todo esto es en base a estudios que tenemos de las mejores prácticas internacionales. Otro punto muy importante en la reforma integral es la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil que nos permitiría igualar prácticas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es lo que impulsaremos muchísimo durante este año. ¿Cuál sería la diferencia o el papel que juega la agencia? Digo, ya lo mencionas un poco en cuanto a empatar con la Unión Americana, pero ¿qué aportaría, digamos, o cuál sería la diferencia con la DGAC? ¿Cómo entenderla? Tendría ya responsabilidad independiente, tendría responsabilidades como en el tema de asignación clara, de asignación de ascutas, tendría toda la parte de los derechos del aire y también tendría todo lo que tendría que ver con el desarrollo de la aviación enfocado a las mejores prácticas y sobre todo a tener mayor operatividad para darle mayor fortaleza al regulador y que la aviación en México sea más competitiva, ¿no? Es decir, ya no estaría bajo los auspicios de la SCT directamente en el organigrama, sino más bien como un órgano autónomo. Sí, como una agencia federal. Como una agencia federal. Sí. Interesante. Ahora, preguntarte, ¿cómo se ven 81 millones de pasajeros este año? 42 domésticos, 39 internacionales. ¿Qué se proyecta para 2016 en términos de crecimiento? Sí, mira, nosotros quisiéramos mantener el ritmo. El crecimiento de los pasajeros está ligado, obviamente, al crecimiento económico, a una infraestructura, a una mejor regulación y a los servicios de facilitación de los pasajeros. En el mercado doméstico esperamos seguir creciendo. En el mercado internacional, con estas oportunidades que estamos viendo de mayor oferta, también hay muchas más aerolíneas, no solo de Estados Unidos, sino más frecuencias de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Y vemos que podemos mantener un crecimiento en los últimos años. Ha sido de dos dígitos. Y en este año esperamos que estemos cercanos. También en el mercado doméstico hay oportunidades de crecimiento por los modelos que hay de las aerolíneas low cost. Como tú sabes, en México más de 3.200 millones de pasajeros se transportan en autobús y ha habido también una transición del autobús hacia las líneas aéreas. Con todo esto que estamos planteando, estos cinco ejes, creemos que podemos seguir creciendo. Por supuesto. Ahora, se ve bastante estable la Canaero con todos sus miembros. ¿Cómo está la vida interna? Tu reacción pasó, otras veces vemos mucha discusión y ahora se ven las cosas tranquilas. Tuvimos un muy buen año 2016 con muy buenos logros. Tenemos como dirección, comité, directivo muy plural. Nosotros representamos el 100% del mercado de carga, más del 90% del mercado de pasajeros. Ya vamos a llegar este año a más de 70 miembros. Entonces, la gente está muy contenta. Aparte, la Canaero ya es parte muy importante del Consejo Mexicano del Transporte, del Consejo Empresarial Turístico Mexicano. Trabajamos mucho con Alta, la Asociación Latinoamericana de Aerolíneas, con la IATA. Entonces, ya somos un referente y trabajamos, sobre todo, muy de la mano con la Subsecretaría del Transporte, trabajando en una visión clara en políticas públicas que permitan más desarrollo a la aviación. Entonces, hay muchísimos temas que solucionar. Pero tenemos una agenda muy clara y una agenda con gran diálogo con nuestro regulador. Y creo, y bueno, así lo manifestaron el miércoles pasado en la Asamblea General, hay mucho entusiasmo en la Cámara para seguir mejorando nuestra industria y para tener un crecimiento. Yo siempre hago la referencia de que en los países desarrollados, la media de pasajeros per cápita es uno a uno. Entonces, el potencial que tenemos es poder llegar a 125 millones de pasajeros y hay pilares fundamentales como la construcción del nuevo aeropuerto. Trabajamos de la mano también en cómo se está desarrollando, cuáles serían las mejores prácticas en términos de logística. Entonces, tenemos una Cámara muy consolidada y con una visión de futuro muy clara. Por supuesto. Y por último, ¿hay posibilidad de que regresen los que se fueron en su momento? Pues las pueden. Mira, siempre está abierto. Hemos tenido grandes nuevos jugadores como Boeing. Están también, parece que va a entrar al Italia en este año. Entonces, hay muchísima gente. Se incorporó el Sarwes el año pasado. También parece que Boeing Jet, una aerolínea canadiense, incorpora. Lo importante es que somos el referente ya de la industria. Es una Cámara muy integrada, muy unida y muy propositiva con todo esto que te digo, la ley de derechos de pasajeros, impulsando la Agencia Federal de Aviación Civil, el estudio que tenemos comparativo de referenciación con las mejores prácticas en Estados Unidos y México y seguiremos haciendo propuestas muy claras, muy concisas, muy estudiadas sobre todo, que tengan muchos fundamentos y que se puedan constituir en políticas públicas, ¿no? Sergio Alart, presidente de la Cana. No te agradezco mucho. Te dejo que hagas ejercicio porque sé que esta es la hora y por eso te aprecio más que hayas tomado la llamada. Gracias, la verdad. Estoy a tus órdenes y encantado de estar en tu programa. Gracias. Gracias, Sergio.